buenas tardes david muchas gracias de estar con nosotros hoy vamos a hablar con el distribuidor de aquila en españa david agrada muchas gracias david por estar con nosotros y te quería que perfecto david dame un poquito de tu historia de la historia de la compañía y tu papel en la compañía a nivel a nivel particular yo comencé a trabajar en la náutica para ver su ver subvencionarme mis estudios yo soy economista entonces cuando tenía 18 años estoy con 48 ahora comencé a ejercer de monitor de vela para poder subvencionarme mis estudios y ahí me quedé hasta el día de hoy ha pasado 30 años y ahí me quedé después del monitoraje pasé a estar de skipper diferentes embarcaciones de vela durante mucho tiempo después estuve gestionando unas escuelas de vela en barcelona escuelas de vela ligera y vela de cruz pero y en mi última etapa en los últimos hablamos de los últimos 15 años entré ya en el mundo comercial con benetó entramos con benetó cogimos benetó en paralelo a benetó cogimos lagún y cuando llegó la crisis del 2006 2008 decidimos ajustar un poquito la plantilla ajustar la empresa y ser un poquito más coherentes como estaba el mercado dejamos la benetó y nos centramos única y exclusivamente en lagún y ahí empezó nuestra singladura con especialización única y exclusivamente en catamaran es pues ahí empezamos dejamos todos los monocascos y nos centramos en lagún posteriormente nos ofrecieron un trame y cogimos un trame y en la actualidad pues tenemos la somos los distribuidores en españa de lagún de ultramar y en la actualidad con mucho placer deciros que distribuidores de aquila también en cuanto a la empresa con aquí la llevamos ahora mismo en la actualidad un año exactamente un año detrás de la marca y siguiendo la marca llevamos ya muchos años llevamos bueno muchos tres años en concreto tres cuatro años siguiendo todos y desde que somos distribuidores oficiales de aquila hace un año ahora mismo un año y con tanta marca de barco y de catamaranes por ahí porque cogiste aquila y como como aprendiste de la marca aquila tenemos marcas de catamaranes tenemos llevamos dos llevamos lagún y ultramar dos productos muy diferenciados ultramar es un producto mucho más técnico un producto para un perfil de cliente mucho más particular y lagún es un producto más más global un producto más que llega a más público no porque el porque de aquila por por varias razones primeramente necesitábamos centrarnos en la parte de motor y en la actualidad no existe ningún astillero de catamaranes especialista en motor todos los astilleros de catamaranes fabrican embarcaciones a motor pero su base es la vela ellos tienen barcos a vela tanto un tramer como bali como son campiachos un sun reef todos estos astilleros están muy centrados en lo que es la vela y de ahí adaptan sus cascos a motores aquila no aquila es un astillero centrado en motor con lo cual es mucho más objetivo en este campo de ahí que nos haya interesado mucho y ocupa un rango de mercado que nosotros no teníamos ocupado con lo cual con esto yo creo que cubrimos entre entre aquí la laguna y fontán piacho podemos cubrir prácticamente las necesidades de cualquier propietario de catamarán o cualquier posible duro propietario de catamarán entonces hay de ahí el interés de aquila en segundo término la calidad de aquila llevamos muchos años a bordo de embarcaciones y siendo distribuidores de mucho en el pasado hemos estado trabajando con el grupo hans hemos estado trabajando con el grupo veneto hemos trabajado con el grupo privilege hemos trabajado con el grupo la gran large y estamos acostumbrados a ver barcos desde sus entrañas hasta afuera y realmente nos sorprende mucho la calidad de aquila aquila es un barco que está muy bien diseñado está sobredimensionado como suelen hacer los americanos en sus barcos con lo cual eso a un marinero gusta gusta que el barco esté un poco más sobredimensionado en cuanto a materiales en cuanto a instalaciones y nos puede todo esto es lo que nos trajo de aquila su calidad y su posicionamiento en el mercado cogiendo una cuota de mercado que nosotros no teníamos bien pillada de ahí nuestro interés en aquila y cuál es el interés de catamarán de motores en españa lo veis que está creciendo es nuevo el mercado del catamarán es nosotros lo podemos lo podemos testear bien porque llevamos desde el inicio de que empezó a aparecer este mercado en españa está creciendo obviamente como está creciendo en todo el mundo está creciendo a las muy rápidas muy rápidas en cuanto al catamarán de motor por supuesto nosotros tenemos un gran público con embarcaciones de grandes esloras de motor que se plantean un cambio del mismo modo que muchos propietarios de monocascos de vela se plantean un cambio en el planteamiento de este cambio de este futuro cambio en el mercado actualmente en españa yo creo que un 50 por ciento de las situaciones de los momentos la gente se plantea un catamarán el por qué pues yo creo que es por todos sabidos no estamos hablando de más estabilidad más estabilidad se traduce en más seguridad barco más estable es más seguro después hablando de para poder resumir un poquito y ser un poquito más específico cuando un cliente me viene de un monocasco planteándose un catamarán la el planteamiento siempre es el mismo llevo toda mi vida navegando llegado un momento en que mi familia ya no me sigue o sea mi familia le da pereza hacer la travesía mi familia me espera en el destino del avión porque no quieren navegar y entonces ante esta situación me planteo o dejo la náutica o la largo un poquito más planteando un catamarán que cubre todas esas necesidades que ahora mismo me falta esa es la situación en la que nos encontramos cuando cuando hay una intención de compra por parte de un propietario y ahí estamos nosotros para convencerlo de que sí sí que si quiere alargar su singladura en el mar la única opción que tiene es cambiarse un catamarán porque ahí la familia le seguirá sin quejarse no y es ahí un poquito nuestra nuestra argumentación nuestra baza que bien que bien y dime ustedes han vendido bastante de los de los catarmanes porque aquí la tiene varios a modelos él tiene el 32 el 36 el 44 el 48 y acaban de anunciar el 54 y el 70 pero ustedes han vendido los rectiños con los motores de afuera dime por qué crees que tiene mejor suerte con eso con los pequeños bueno yo creo que es un tema de tiempo es un tema de tiempo y esperábamos esta respuesta por supuesto ya el catamarán yo creo que la gama de la de aquí la está muy diferenciada lo que son los pequeños con motores por aborda y las embarcaciones grandes con motores intra borda los dos productos son interesantísimos pero él en españa se está moviendo mucho las pequeñas y las grandes esloras la esloria es un mercado que está un poquito no estancado pero sí que desde después de la crisis del 2008 va muy despacio va despacio en cambio la pequeña eslora y la gran eslora son dos mercados que sí que están aflorando con rapidez a no en cuanto a la pequeña eslora la pequeña eslora lo atractivo de los de los de los aquí la pequeños el 32 el 36 con motores por aborda precisamente es eso es es la versatilidad que te da una embarcación con motor fuera borda con lo que yo representa facilidad de mantenimiento facilidad de manejo fiabilidad en una embarcación que te ofrece prácticamente lo que te ofrece una gran embarcación de gran eslora con un favor y eso en un país como el nuestro con una costa muy atractiva pero muy con mucha calita pequeña baleares nuestras islas que tenemos aquí delante es nuestro principal atractivo no son playas grandes son calas pequeñas con lo cual estos embarcaciones tienen un acto inmejorable a estos espacios ofreciéndote como he dicho antes lo que te ofrece cualquier embarcación de gran eslora en cuanto a las grandes eslora estamos teniendo mucha mucha buena afectación de momento no hemos tenido no hemos cerrado ninguna embarcación pero confiamos en cerrar por supuesto los chivos también grandes esloras no 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 rechazamos ni muchísimo menos ese producto todo lo contrario nos parece un producto muy interesante precisamente por lo que he comentado antes los catamaranes a motor que encontramos en el mercado actual vienen de astilleros que adaptan sus embarcaciones de vela a embarcaciones a motor con lo cual quieras o no hay una diferencia cuando nos encontramos ante una embarcación diseñada única y exclusivamente como embarcación a motor como es una kilo 44 por ejemplo un gran barco que si lo pruebas en mi caso lo he probado en varias ocasiones y se nota a la hora de navegar el peso el diseño de una embarcación a motor en las líneas de agua no cosa que en una embarcación a vela ahí hay pequeñas diferencias entonces con esto quiero decir resumiendo que sí que son dos productos muy diferentes hemos vendido barcos pequeños porque es un gran producto realmente los águilas 32 y 36 son un gran producto tenemos un gran mercado de charter nosotros en este país en este mar nuestro mediterráneo y este y hasta ahora este producto se había excluido de los mercados de charter siempre los mercados de charter se habían centrado en embarcaciones de 40 45 50 pies entre los 40 y los 50 pies es el mercado del charter se había excluido estos estas esloras porque no existe alternativa porque no existe ninguna oferta que tiene un barco de pequeña eslora ofreciéndote dos cabinas con dos baños al aparecer este barco en el mercado español obviamente ha tenido una grandísima aceptación de ahí que hemos vendido tres unidades relativamente rápidas y esperamos vender muchas más durante este próximos dos años esperamos perfecto si tú tuvieras que coger una característica especial de aquila que la hace distinta y diferente a las otras marcas que sería me pones en un compromiso raúl te diría dos te diría te diría calidad te diría calidad tiene un es un barco de una gran calidad se nota simplemente en las soldaduras de los inox por ejemplo es una cosa tan ridícula pero tan obvia cuando estamos acostumbrados a ver mucho barco nuevo nosotros no es muy habitual ver las soldaduras que tenemos en aquila en los inox por ejemplo las conexiones eléctricas o sea la calidad en general la calidad para mí es una gran característica de aquila y después la profesionalidad no sabría cómo explicar cómo es en la objetividad ya es el único catamarán a motor pensado como diseñado y desarrollado como catamarán a motor eso no existe en el mercado en el mercado actual no existe conocemos perfectamente el mercado del catamarán todos los astilleros hacemos todos los salones náuticos de europa y parte del mundo o sea que estamos habituados a pisar catamaranes y no existen catamaranes diseñados y desarrollados a motor desde el primero hasta el último paso eso es muy nuevo en aquila y eso es una cosa que nos atrae mucho al margen de la calidad como te he dicho antes muchas gracias david y háblame un poquito también de cómo trabajas con aquila si es distinto distinto a las otras marcas es fácil y difícil como encuentras trabajando con iván y con aquila desde el momento llevamos poco tiempo y la experiencia ha sido muy positiva con iván la relación es magnífica y creo que desarrollamos un trabajo muy bueno y nos gusta mucho su trato nos gusta su relación nos gusta la la deferencia que tiene hacia nosotros por supuesto en cuanto al astillero hemos tenido muy poquito trato raúl hasta ahora hemos pedido tres embarcaciones nos han llegado en perfecto estado hemos tenido algunos problemas de garantías mínimos y la respuesta por parte de las pero ha sido rápida y necesaria o sea que hasta el momento con la poca experiencia que tenemos es muy positivo el trato que tenemos con el equipo aquila la última contacto que tuvimos más presencial fue en el salón náutico de miami donde conocimos a parte del equipo y quedamos gratamente contentos por el trato que tuvimos y por él y por la energía que desprende la familia con lo cual nosotros también somos una empresa pequeña familiar con una buena sinergia entre nosotros y es muy importante que trabajemos con gente un poco con la misma sinergia y esto lo hemos visto en el equipo aquila por supuesto nos hemos sentido muy bien acogidos que bien gracias gracias hoy y david si alguien quiere aprender o saber más de la compañía en españa cómo cómo pueden ponerse en contacto con ustedes nosotros tenemos dos dos empresas una empresa que es catamarans barcelona y la otra que es estupenda náutica en las dos webs está una amplia información acerca de nosotros de nuestros barcos de nuestros contactos y al margen por supuesto está mi teléfono y el de mi socio javier a la disposición de la persona que quiera contactar con nosotros para lo que sea la página web es www.estupenda náutica.com www.estupenda náutica.com y www.estupenda náutica.com en cualquiera de las dos páginas encontrarán nuestros contactos y nuestra información y te repito está mi teléfono a disposición de la persona que quiera contactar con nosotros cualquier momento perfecto, muchas gracias y también pueden encontrarlo en aquilaboats.com porque ahí pueden correcto, no lo he dicho no lo he dicho porque lo daba como una obviedad, por supuesto que la página de la casa está ahí, esperemos que a través de ahí nos puedan contactar también si hay alguien interesante quiero deciros de que creo que está avisado este año como programa de nuestra promoción hemos decidido colocar en la Alquila 32 en Ibiza y Formentera dos islas de una gran fama a nivel mundial que reciben un gran turismo internacional de todo el mundo creemos la isla quizá más potente a nivel turística del Mediterráneo en la actualidad junto con alguna griega y este año hemos decidido colocar el 32 que tenemos aquí delante en alquiler en Ibiza lo vamos a rotular de Aquila con el costado en grande para que se pasee por todas las playas baleares con motivo del programa de promoción que queremos hacer pero que si alguna persona quiere probar quiere testear un barco en el Mediterráneo un Aquila 32 estará desde el mes de junio disponible en Ibiza para poder ser alquilado probado testeado cuando ellos quieran en una isla maravillosa inmejorable que bien yo he estado ahí es bellísima y también a Palma es bellísima en Palma vamos a tener el primer 36 que vendimos que lo tenemos aquí hoy está el propietario probándolo con su mujer ha ido a dar un paseo están encantados este barco se va a Palma de Mallorca de aquí a dos semanas con lo cual tendremos ya Aquila presencia de Aquila en Palma de Mallorca presencia de Aquila en Ibiza y presencia de Ibiza en la península con lo cual prácticamente empezamos a tener ya un pie dentro de cada uno de nuestros buenos territorios comerciales perfecto muchas gracias y David para cerrar algo más que nos quiere decir nada espero que confiéis en nosotros espero que del mismo modo de nosotros nos congratulamos de estar dentro de la familia os congratuláis vosotros de teneros a nosotros dentro de vuestra familia esperamos no decepcionaros y esperamos que esta sea una larga y productiva relación seguro seguro sigue vendiendo los barcos sin problema eso seguro muchas gracias eso seguro un placer hablar con vosotros y estamos en contacto gracias chao gracias a vosotros chao chau 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 chau